Buenas, soy Eduardo Medina y hoy voy a hacer la segunda parte del tutorial de instalación de FDRA33 Workstation. En esta ocasión voy a abarcar diversos supuestos de distintas configuraciones del ordenador partiendo de que utiliza UEFI, o sea, supondré ordenador UEFI-UEFI con Secure Boot inhabilitado debido a que yo creo que Secure Boot es una característica secuestrada por Microsoft. No estoy en contra de Secure Boot, de lo que es Secure Boot sobre el papel, pero estoy radicalmente en contra de cómo ha sido gestionada la característica a niveles generales que, bueno, desde mi punto de vista, ha acabado secuestrada por Microsoft. Así que yo recomiendo, si utilicéis Linux, os recomiendo inhabilitar Secure Boot porque, bueno, ahora centrándome, digamos, en un plano más personal, pues yo no acepto que una multinacional me imponga cómo puedo utilizar mi propio ordenador. Y me da igual que sea multinacional, se llame Microsoft, se llame RedHack, se llame IBM, se llame Oracle, se llame Canonical, se llame Burger King, me da igual, me da igual. También recuerdo que para mí XT4 es una tecnología muerta. Así que en estos vídeos no los voy a utilizar. En un próximo vídeo posiblemente enseñe cómo instalar Fedora Workstation con cifra de disco, cosa que yo recomiendo hacer, sobre todo si tenéis un portátil. Por si acaso os lo roban, pues que no puedan acceder fácilmente a los vatos, ¿no? Bueno, pues nada, sin más dilación voy a empezar a crear la máquina virtual con VirtualBox. He vuelto a VirtualBox. Si queréis saber los motivos, tenéis la descripción, el último artículo que publiqué en Linux, donde expongo mis razones. Así que, sin perder más tiempo, voy a empezar con la máquina virtual. Fedora 33 tutorial. Siguiente. 6.144 que serían 6 GB. Si no estoy equivocado. Siguiente. Crear un disco de una hora. Siguiente. Siguiente. 50. Crear. El disquete. Fuera. Habilitamos el soporte de EFI, obviamente. Cuatro procesadores y la pantalla al máximo y aceleración 3D. Aceptar. Vamos a iniciar la máquina virtual. Fedora Workstation. A ver, aquí. Seleccionamos Starfer Workstation Live 33. Intro. Sí, hijo, sí. No me avisen más. La verdad es que el arranque de EFI de VirtualBox es muchísimo más rápido que el de KVM, al menos a través de Boxes. Ajustar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí, ahora. Pues ya está aquí. Tenemos la sesión en vivo o live de Fedora 33 porque Station iniciada. Pulsar el sobrevista a tu hard drive. He intentado replicar la configuración de VTRFS pura con el particionador Blibet, pero no consigo el mismo resultado gestionando los subvolúmenes. Así que, personalmente, ese supuesto lo voy a descartar. No voy a hacer una instalación sobre SSD, vamos, una instalación pura sobre SSD con VTRFS y el particionador Blibet. Así que saltaré al supuesto siguiente, que sería una combinación de SSD disco duro o un disco duro puro, o sea, configuración de disco duro de 7200 revoluciones por minuto. Que, por cierto, lo que yo tengo en este equipo, aquí lo tenéis, aquí tenéis el SSD con las tres particiones, la VUTEFI, la raíz VTRFS, la partición de las máquinas virtuales. Y aquí tenemos la Home que ocupa casi todo el disco duro, menos 5 GB, que la ocupa una partición swap que mantengo como configuración heredada. Pues nada, español, español de España, porque yo soy de Cádiz, en el extremo sur de la península ibérica. Voy a ir a fecha y hora, a abrir. Bien, este proceso lo voy a hacer solo una vez y lo siguiente supuesto, pues, iré directamente a la sección destino de la instalación, ¿vale? Si hay cosas que no entendéis o se os queda media, pues os recomiendo ver el vídeo anterior que hice, donde abarqué la configuración de la instalación y la configuración del sistema operativo. La configuración del sistema operativo en esta ocasión no la voy a realizar, ¿vale? Pues nada, seleccionamos la instalación, seleccionamos la única unidad personalizada y hecho. Bien, como digo, lo que yo expongo aquí son recomendaciones. Obligatoria, solo hay una partición, que es la VUTEFI, que es del arranque EFI o UEFI. La demás, pues, obviamente, bueno, si queréis seguir utilizando XT4, podéis seguir utilizando XT4. Yo no os estoy obligando a nada, ¿vale? Pero, vale, os mostraré las cosas tal y como las aplico en mis ordenadores. Y, de hecho, lo acabáis de ver, ¿no? Así que, nada, sobre combinación de SSD disco duro o disco duro de 7000. 1200 revoluciones por minuto. Bueno, la primera partición, como ya he dicho, será la VUTEFI. Vamos a ponerle 300 milibytes. Aquí lo tenemos. Y, bueno, sobre la partición RAID, este en el disco duro, porque solo tiene un disco duro de 7200 revoluciones, o tenéis una combinación de SSD disco duro, pues, recomiendo ponerla en VTRFS, más que nada de cara al futuro, si Fedora, pues, incluye mecanismos gráficos para la creación y gestión de instantánea del sistema. Desgraciadamente, VTRFS, pues, ha llegado a unas condiciones, la verdad, que un tanto lamentable en Fedora 33. O sea, que VTRFS ha llegado a unas condiciones un tanto lamentables, ya que, bueno, si creía ser instantánea, pues, o snapchops, tenéis que tirar de la consola de comando. Casi nada. Y yo la verdad es que, bueno, yo espero que en futuras versiones de Fedora corrijan eso y que haya herramienta gráfica, porque ya que han decidido utilizar VTRFS en las ediciones de escritorio o para escritorio de Fedora, pues, lo suyo sería que la creación y gestión de las instantáneas de VTRFS se haga mediante alguna herramienta gráfica, ¿no? Pues, nada, la primera partición será VTRFS raíz 20 GB. Tampoco voy a crear swap, ya que Fedora 33 porque Station ha empezado a utilizar ZRAM por defecto. Aún así, si vuestro ordenador tiene 4 GB o menos de RAM, os recomiendo crear una partición swap complementaria de 2 GB, ya que hasta 8 GB de RAM, la ZRAM se configura con una cantidad que es el 50% de la RAM. O sea, si tenéis 4 GB de RAM, pues, son 2 GB de ZRAM. Si tenéis 6 GB de RAM, son 3 GB de ZRAM. Si tenéis 2 GB de RAM, son 1 GB de ZRAM. Pero a partir de 8 GB de RAM, pues, se configura lo máximo de ZRAM, que son 4 GB. O sea, si tenéis 12 GB de RAM, pues, tendréis 4 GB de ZRAM. Así que a partir de 6 GB de RAM, la verdad es que no es necesario configurar o crear una partición swap, ¿vale? Al menos desde mi criterio. Pues, nada, ya tenemos la partición raíz. Y, bueno, como estamos, como la home va a ir sobre un disco duro, pues, le vamos a asignar el espacio restante, no es necesario establecer la cava final, le dimos el punto de montaje. Pero, claro, tipo de dispositivo, pues, le daré más partición estándar. Y XFS. ¿Por qué XFS? Bueno, XFS, la verdad es que ofrece un rendimiento, bueno, un rendimiento, una velocidad de lectura y de escritura muy superior tanto a XC4 como a BTRFS. Así que, la verdad es que se termina agradeciendo bastante, sobre todo en un disco duro mecánico, frente a los otros dos sistemas de fichero. Y yo, la verdad es que lo noto, sobre todo cuando tengo que cargar juegos de... a través de proto, que tarda bastante. La verdad es que en XFS el proceso tarda menos, vamos. También es cierto que los tiempos de carga de los juegos se reducen algo. También digo que no habrá ningún milagro, ¿eh? Cuidado, o sea, si esperáis doblar el rendimiento, por ejemplo, no. O sea, si me pedís un porcentaje, ojo, pues yo lo establecería en un 15%, más o menos. Se nota, se nota, se agradece, porque los discos duro mecánico, los ordenadores ultramodernos son auténticos cánceres. Son cánceres por el cuello de botella que son. Pero vamos, que no habrá ningún milagro. A pesar de ello, pues, todo lo que se pueda ganar, bueno es, ¿no? Pues ya está. Aquí tenemos... Pulsamos sobre hecho. Y aquí lo tenemos. Tabla de particiones GPT, correcta. En EFI es obligatorio. La partición boot EFI. La partición BTRFS, que se configura con su correspondiente subvolumen root. Esto es lo que no hace correctamente BliBet. No sé por qué. Y la partición XFS para Home. Se pulsa sobre aceptar cambios. Se inicia el proceso de instalación y ya está. Ya tenemos Fedora Workstation, digamos, un poco mejor adaptado para un contexto en el que se usa una combinación de SSD y disco duro o simplemente se utiliza un disco duro mecánico que en este caso sería de 7200 revoluciones. Bien, aquí estamos en el segundo caso del primer supuesto que está orientado a un equipo que combina un SSD y un disco duro mecánico o solo tiene un disco duro mecánico de 7200 revoluciones por minuto. En esta ocasión, pues, vamos a coger el particionador BliBet, el particionador alternativo que ofrece Fedora a través de su instalador, Anaconda. Se pulsa las unidades de almacenamiento, se selecciona BliBet GUI. Usamos sobre hecho. Como veis, la interfaz es un poco más familiar, ¿verdad? La verdad es que BliBet puede ir mejor cuando se dispone de varias unidades de almacenamiento en el mismo ordenador. Si tenéis varias unidades de almacenamiento, pues, simplemente tenéis que seleccionar y en cada unidad de almacenamiento establecer la tabla de particiones, si es que no está establecida ya, porque muchas veces, pues, se instala el sistema operativo sobre un disco duro que ya tiene particiones, ¿no? Yo estoy enseñando partiendo desde cero. Pues, si tenéis, por ejemplo, SDA y SDB, pues, en SDA seleccionéis el SDA, establecéis esta hora de particiones, aceptar, y en SDB, pues, hacéis la misma operación, ¿vale? Pues, nada, vamos a situarnos. Bueno, en este caso, pues, tenemos un único disco, suponemos que es un disco duro mecánico de 7200 revoluciones, y nada, tabla de particiones, tabla de particiones GPT, esto es obligatorio en UEFI o EFI, aceptar. Se selecciona el espacio libre, se pulsa sobre aquí, en Edir un nuevo dispositivo, y aquí la primera partición, la única obligatoria, se selecciona UEFI System Partition, en la partición de arranque UEFI, que se monta aquí, y la cantidad, 300 milibytes. Se pulsa sobre Aceptar, se selecciona sobre el espacio libre, añadir dispositivo nuevo, vamos a ponerle 20 hibibytes, no, aquí, volumen BTRFS, tenemos que otra vez poner esto, 20 hibibytes, y punto de montaje, la raíz, que es el carácter slash, y aquí tenemos el volumen de BTRFS, y se selecciona todo el espacio libre, y la partición home la establecemos en XFS, para mejorar la velocidad tanto de lectura, como de escritura, en la unidad de almacenamiento, por lo menos en la partición, donde está ubicada, ¿no? Pues ya está. Si tuviésemos distintas unidades de almacenamiento, pues aparte de la tabla de particiones, en cada una de las unidades, pues por ejemplo, si estuviésemos combinando un SSD de 128 gigas, y un disco duro de un terabyte, pues en el SSD, pues iría la primera partición, la put.fi, y también la unidad, el volumen BTRFS, que se encarga de contener la raíz, y en el disco duro de un terabyte, por ejemplo, pues se puede poner la home en XFS, para mejorar en el disco duro mecánico, la velocidad de lectura y escritura. Pues ya está, ya está todo hecho, así que pulso sobre hecho, no tendría que salir el resumen de los cambios, aquí estamos, la tabla de particiones GPT, está aquí la partición boot.fi, en SDA1, está correcto, aquí tenemos XFS, pues está en SDA3, que es la home, y en SDA2, pues se ha creado el volumen de TRFS, se hace clic sobre aceptar cambios, y ya se puede proceder a instalar el sistema operativo. Por si no ha quedado lo suficientemente claro, voy a hacer el proceso con una máquina virtual, con dos unidades de almacenamiento, para que quede más claro. voy a suponer que el disco virtual, de 20 Gbbytes, estoy diciendo aquí, pues es una unidad de SSD, de 128 GB por ejemplo, y el segundo disco duro virtual, pues es un disco duro mecánico de 1 TB, por ejemplo, como digo, lo que me interesa es que os quedéis con el concepto, no que os quedéis cuánta cantidad hay aquí, cuánta cantidad hay allí, ¿vale? así que nada, hay que seleccionar los dos discos, y personalizada Blibert G, y pulsamos sobre esto, ¿veis? aquí tenéis las dos unidades de almacenamiento, en primer lugar, pues habrá que establecer la tabla de particiones, GPT, en el caso de ambos, en esta ocasión voy a ir un poco más rápido, y ya está, y ahora nos ponemos en el presunto SSD, se selecciona el espacio libre, se pulsa sobre, el botoncito de más, para añadir una partición, el sistema archivo, pues, EFI System Partition, porque lo que queremos hacer es establecer la partición de arranque de EFI, 300 MB, y el punto de montaje, boot EFI, cogemos el resto del presunto SSD, volvemos a añadir, seleccionamos, que un volumen debe TRFS, y el punto de montaje, se establece, en la raíz, y se pulsa, sobre aceptar, ya tenemos, digamos, lo que es la configuración del sistema, pues ahora vamos al, al presunto disco duro mecánico, que es este, que presuntamente tiene un terabyte, y, como no es necesario crear la swap, porque tenemos 6 GB de RAM, pues vamos a destinarlo todo, todo a, a la home, y aquí lo tenéis, lo malo del, el particionador oficial, de Fedora, que es unista anaconda, es que no distingue, los, los discos como si hace, Blibert, por lo que al final, lidiar con las particiones, es bastante más complicado, pues nada, ya está aquí todo configurado, pulsamos sobre hecho, la tabla de particiones, GPT, ha empezado por la SDB, ha creado una partición, XFS, la monta como home, después ha cogido la SDA, la tabla de particiones GPT, ha creado una partición SDA1, y otra partición SDA2, la SDA2, pues el volumen BTRFS, y el SDA1, la partición de arranque EFI, pues ya está, se pulsa sobre aceptar cambio, y se puede empezar con la instalación, pues bien, aquí me voy a poner un poco más imaginativo, voy a suponer que este es un portátil antiguo, un Intel Core 2 Duo, con un disco duro, que va a 5400 revoluciones, y que como gráfica, tiene una antigua, que ofrece el soporte mínimo, para poder ejecutar non-shell, de manera decente, así que nada, voy a seleccionar para personalizada, en la unidad de almacenamiento, también supondré que este equipo, aunque suene un poco antinatural, UEFI, UEFI, si es un ordenador, con una vieja BIOS, pues os podéis ahorrar, la creación de la unidad, de la partición de arranque, la podéis ahorrar, si utilizáis una tabla de partición MBR, si utilizáis una tabla de partición GPT, pues tendréis que crear, una partición de arranque BIOS Group, cosa que enseñé a hacer con Debian, hace ya unos cuantos meses, el concepto es el mismo, pero vaya, el particionador oficial de Anaconda, pues se encarga de determinar, según el tipo de particiones que hay, pues establecer si, tiene que configurar la tabla de particiones, en GPT o en MBR, vamos, que listo el tío, pues nada, vamos a seleccionar, partición estándar, y, la primera partición, añadir un nuevo punto de montaje, en la boot.efi, 300 milibytes, y, añadimos el punto de montaje, bien, ahora vamos a crear la partición raíz, y le vamos a añadir, 20 gibibytes, añadimos el punto de montaje, y el tipo de partición, EXFS, ¿por qué? como estamos instalando, presuntamente, sobre un disco duro, bastante lento, pues lo suyo sería, utilizar EXFS, para poder exprimir al máximo, la velocidad de lectura y escritura, ¿vale? aquí no va a haber, BTRFS, muy bien, siguiente, partición, la HOME, tenemos disponible 29,71, pues van a ser 27,71, a ver si lo pilla así, si no, gibibytes, ahí, ahí va, lo ha hecho correctamente, el formato, el sistema de fichero, o el sistema de archivo, como sea, quiere decir, EXFS, y aquí, pues como se supone que esta máquina tiene 4 GB de RAM, pues como he dicho, en máquina con 4 GB de RAM o menos, desde mi punto de vista, sería recomendable crear una partición swap complementaria a la ZRAM, de 2 GB, pues ya está, añadimos otra partición, swap, y 2 GB, añadir punto de montaje, pues ya está, tenemos la HOME en el QFS, la MUT EFI, la RAVIZ en el QFS, y la swap, para apoyar un poco, a la escasa, a la relativa, escasa cantidad de RAM, y a los 2 GB, o GB, mejor dicho, de ZRAM, que se configurarán, en este ordenador, ¿cómo funcionaría esto? Pues una vez que se consumiera, digamos, la RAM, o empiece a consumirse la RAM, pues primero se apoya en la ZRAM, y una vez que se acabe la ZRAM, pues entraría en acción, la partición swap, y cuando entraría en acción, la partición swap, pues el usuario debería notar, un descenso notable del rendimiento, porque ZRAM ofrece un rendimiento, muy, 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 muy superior, a la partición swap, a pesar de ello, pues, como ya he dicho, subir la cantidad de ZRAM, por encima del 50% de la RAM, pues puede comprometer, la estabilidad del sistema, así que, como, vía fácil, para aumentar la swap, pues, yo recomiendo crear una partición, y ya está, hay otros, otros métodos, pero son más complejos, y, y a mí me gustaría que, mis tutoriales, los pueda realizar una persona, sin grandes conocimientos, de computación, pues ya está, pulsamos sobre hecho, y aquí lo tenemos, el SDA, que el UTEFI, el SDA1, perdón, el SDA2, que, bueno, el LA HOME, el SDA3, la RAIZ, ha cambiado el orden aquí, y el SDA4, pues la swap, tampoco es que importe mucho, por suerte, Linux es muy, muy, muy flexible con estas cosas, pues ya está, se pulsa sobre aceptar cambios, y se puede proceder a, comenzar la instalación del sistema operativo, pues bueno, aquí voy a cerrar el vídeo, con la segunda variante, del supuesto, del portátil antiguo, con un disco duro de 5.400 revoluciones por minuto, recuerdo que, esto de separar la RAIZ, de la HOME, recomiendo realizarlo, a partir de una unidad de almacenamiento, de 250 GB, y como quedarían repartidos los 250 GB, pues 50 GB irían para la RAIZ, y los 200 restantes para la HOME, es lo que yo, es lo que yo hago, ¿vale? Como digo, todo esto son recomendaciones, y si tenéis una partición, una organización, o una configuración, de las particiones, propias, vuestras, que os funciona muy bien, por las circunstancias que sean, utilizad la web, se la vale, aquí no estoy imponiendo nada, yo lo que intento, es que aprendáis conceptos, que aprendáis, cómo funciona, y cómo se hacen las cosas, y luego, cómo realizarla, ya depende, de las necesidades, de cada uno, a lo mejor, pues, hay usuarios, que a lo mejor, tienen un Tera, de almacenamiento, en un SSD, por ejemplo, y preferir tenerlo todo, en una única partición, ¿no? Pero en fin, eso ya depende, de las circunstancias, de cada uno. Bueno, nada, es la segunda variante, del, del presunto portátil, con disco duro, de 5400 revoluciones, por minuto. Ahora, con Blibert, se selecciona la unidad, Blibert, aquí, bien, la tabla de particiones, GPT, como no, en EFI, obligatorio, aceptar, añadimos, en la primera partición, que, será, la boot EFI, vamos a seleccionar, Bigbytes, y, 300. Ahora, crearemos la partición, raíz, se pulsa sobre el más, XFS, porque queremos, tener el mejor desempeño, tanto la lectura, como la escritura, en el disco duro, en el disco duro, marca tortuga, porque, va lento, pues nada, 20 GB, XFS, raíz, aceptar, ahora, vamos a crear, la partición, home, otra vez, XFS, home, y, vamos a darle, 27, y, como, este equipo, se supone, bueno, la máquina virtual, tiene 4 GB, ahora, pero, vale, como estamos suponiendo, pues, venga, suponemos, que este portátil, pues, aparte de, un disco duro de 5400 revoluciones por minuto, solo tiene 4 GB de RAM, y, bueno, en ese supuesto, pues, yo apostaría por crear una partición swap, complementaria a la ZRAM, que tendría 2 GB, debido a que el ordenador, eh, de, tiene 4 GB de RAM, sin embargo, con 4 GB, y, lo veo poco a nivel general, a niveles generales lo veo poco, bien, pero, en Fedora, todavía más, todavía más, porque Fedora es un sistema operativo que está bastante hinchado, como he mostrado en vídeos anteriores, no hace falta tener un Core i7 de última semana, generación para tener una experiencia decente con el sistema, pero, bueno, está claro que, si, vuestro ordenador es menos de un Intel Core i2 Duo y 4 GB de RAM, mi recomendación es que tiréis, por otra cosa más óptima, un Debian, un sistema basado en Arch reducido, o el propio Arch Linux, si sabéis instalarlo, en fin, hay un montón de opciones, el Ubuntu, si queréis algo más amigable, en fin, que por opciones, opciones nos faltan, vamos, así que nada, vamos a volver a centrarnos, vamos a crear la swap, el más, swap, y vamos a ponerle dos hibibytes, y vamos a ponerle dos hibibytes, pues ya está, en esta ocasión sí que he respetado el orden de creación, no lo ha alterado, se pulsa sobre hecho, y aquí está, en la tabla de particiones GPT, las cuatro particiones, está la swap, está la home, la RAIF, y la BOOTEFI, se pulsa sobre aceptar cambio, y se puede empezar a proceder con la instalación, y ya está, aquí tenemos el vídeo de hoy, espero que, bueno, haya, os haya ayudado para un poco ampliar, los conocimientos sobre cómo instalar Fedora Workstation, que será mi propósito, si queréis saber cómo configurar el sistema, pues ahí tenéis el vídeo anterior, y si a lo mejor hay algo que nos ha quedado claro en este vídeo, pues os recomiendo ver el vídeo anterior entero, para ver si conseguí aclararlo, y si tras ver el vídeo anterior, pues no lo tenéis claro, seguís sin tenerlo claro, podéis volver a este, y hacer una pregunta en los comentarios, y con un poco de suerte, a lo mejor os ayudo. Así que nada, este va a ser mi último vídeo grabado del año, a lo mejor la semana que viene, el miércoles, hago un directo, el directo pues empezaría a las 7 de la tarde, del horario de Europa Central, o sea de España Peninsular y Baleares, que serían las 19 horas, y para que no estéis esperando, lo programaré a las 17 horas, o sea las 5 de la tarde del horario de España Peninsular y Baleares. Entre las 5 de la tarde y las 7 de la tarde, pues podéis consultar, si el directo no está programado, es que no voy a estar, ¿vale? así que no me sprayen. Como digo, lo estoy pensando, pero a lo mejor no lo hago, depende como me pille. Y también aviso que la semana que viene, o sea durante los primeros días del año, que sería el primer fin de semana, el fin de semana siguiente, no voy a hacer ningún vídeo, así que nos veríamos en vídeo grabado o en un directo entre semana, pues sería la semana siguiente, ¿vale? Así que la siguiente semana, como mucho, y a lo mejor, hago el directo del miércoles y como he dicho, lo programaría, lo programaré, si lo voy a hacer, lo programaré a las 5 de la tarde, para así avisaros, y si no lo veis programado a partir de las 5 de la tarde, que no voy a estar, para que lo tengáis claro. Pues nada más, viendo la situación, pues si no hago el directo, pues feliz año nuevo, felices fiestas, y nada, nos vemos en el próximo vídeo.